El desorden en el tránsito de la ciudad de Ibarra tiene varias motivaciones, expuso el alcalde de Ibarra. Una de ellas, el limitado número de agentes de tránsito. Son 50, debió haberse previsto desde un inicio 90 y no hay presupuesto para contratar 40, sino solo 10 más que vamos a incorporar. Ojalá ya se abra el curso, eso, tonterías todavía que hay del centralismo. La preparación de los agentes civiles de tránsito tiene que hacerlo la Agencia Nacional de Tránsito, eso, pudiendo prepararles aquí. Castillo ratificó que con la mancomunidad se mejorará este tema. Pero bueno, esto se va a mejorar seguramente con la mancomunidad, porque los agentes civiles de todos los cantones vamos a estar trasladándonos a los diferentes cantones en una gran cantidad, serán alrededor de 220 los de la mancomunidad, para fortalecer. Otra causa sería la irresponsabilidad de ciertos conductores que no respetan las normas de tránsito. Pero el hecho de parquear en sitios donde no es permitido, la doble fila, nos cansamos de multar, pero al otro día, otra vez lo mismo. En ese sentido, una primera solución está en camino. El momento en que inauguremos el parqueadero del ex cuartel subterráneo. Para el 2016 se estaría planificando la construcción de otro parqueadero en el centro de la ciudad. Del parqueadero en la plazoleta del Águila, dos pisos subterráneos del parqueadero y la plazoleta se mantiene obviamente encima. Ahí vamos a tener la posibilidad de llevar unos 300 y pico de vehículos para vaciar el centro de la ciudad. Entonces se va a mejorar el tránsito. Además del que se construirá una vez salga el mercado Amazonas del actual lugar. Va a quedar una plaza de dos hectáreas ahí para construir un parqueo adicional al que hay, el de la playa. Pero también se prevé la aprobación de una ordenanza para regular la velocidad en el centro de la ciudad, anunció el burgo maestre. Que regule el tráfico en el centro de la ciudad a 30 kilómetros por hora máximo para que pueda andar la gente en bicicleta. Con cámaras de Cristian Miño, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.